Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron este lunes sus ejercicios militares conjuntos anuales en los que participan decenas de miles de soldados en una maniobra militar en Corea del Sur que se desarrollará por dos semanas. Al respecto, China pidió a Corea del Norte que no utilice como pretexto este ensayo militar para acrecentar las tensiones. El famoso reloj Big Ben de Londres marcó este lunes sus últimas 12 campanadas del mediodía antes de quedar callado cuatro años por obras de restauración por este motivo más de un millar de personas se reunieron a los pies de la torre del reloj para escuchar los últimos sonidos de las campanas. Su remodelación costará 29 millones de libras, unos 37 millones de dólares. El periodo de restauración previsto para cuatro años podría reducirse ante el descontento de muchos británicos. Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia Emmanuel Macron, representará al país y realizará obras de caridad, pero no gozará del estatus oficial de primera dama, así lo informó la presidencia. Macron había propuesto legitimar de manera oficial a la primera dama, lo que le permitiría recibir recursos para realizar diversas actividades, pero renunció a esta idea ante una petición de la ciudadanía en contra, que reunió más de 300 mil firmas en tres semanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que el titular de la Fiscalía General de su país, Luisa Ortega, era cómplice de la corrupción y lideraba una red de extorsión que cobraba millones de dólares a los corruptos a cambio de no acusarlos. Maduro señaló que la lucha contra la corrupción siempre fue una de las banderas de su gobierno, pero no tuvo avances significativos debido a la inacción de la Fiscalía. Empresas de Suiza iniciaron procesos para redimensionar su presencia en Venezuela debido a la situación que enfrenta ese país y algunas prevén abandonarlo completamente. Como primera acción algunas compañías han recortado puestos de trabajo con miras a cerrar. En 2012 las exportaciones suizas a Venezuela sumaban 500 millones de francos. En 2017 llegaron solo a 11 millones, el nivel más bajo en 30 años.